¡Ey! Pero si estoy solo, solo contra todo el mundo, Dios Vámonos, ronda perdida, lo sé ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos con Rus B, así es como se llama el juego Otra copia, que de hecho anteriormente ya había traído este juego al canal Es una copia de inspiración, lo vamos a llamar, de Valorant Y en lo que se tarda y lo que sale el Valorant Mobile Pues es lo que tenemos de momento Las copias, y de hecho teníamos anteriormente la copia Hyperfrog Que pertenecía a Ned Yates Y pues no les traje información sobre esto chicos Y lo que acaba de pasar, Dios Y es que demandaron a Ned Yates justamente por Hyperfrog Dijeron que era una copia muy descarada Dios, vamos a usar alguna habilidad por aquí ¿Qué hace eso? No tengo fucking idea No tengo el arma recargada F Y se ve un charco de sangre, eh Esto no está como... Como hecho para nuestros tiempos Donde no se puede mostrar sangre Ojo, ojito ahí Y es lo que les contaba muchachones Pasó de que demandaron Real Games demandó a Ned Yates Por el juego de Hyperfrog Porque era muy parecido en cuanto a las Mecánicas de juego Las habilidades, los mapas ETC, montón de cosas Y de hecho El Hyperfrog actualmente Si no está en valla lo quitaron De la Play Store y la App Store Creo que todavía está la versión Lite Lo puedes revisar por ahí Y ahora mismo pues Tenemos esta otra copia Que vendría a ser bueno Era otra copia que habíamos visto anteriormente Se veía bastante bien Y es la única que queda actualmente En lo que sale Obviamente como dije El real, el original El Valorant Mobile Pues no sé que ustedes opinan chicos La verdad es Muy Siempre se comen Estas demandas Las desarrolladoras chinas Y de hecho creo que Detrás de esto Está también metido Tencent Ya saben que Tencent Y Ned Yates Son como rivales Algo que quería mostrarles También es en la parte de gráficos Déjame ver Centramos aquí A la parte de gráficos Lastimosamente no puedo modificar los gráficos Ahora mismo no tengo idea Si estamos en lo máximo de gráficos Y de hecho no estoy jugando con el HUD Que viene por defecto En el juego Creo que por ahí anda alguien Vamos a apuntar por aquí La pistolita Vamos a recargar el arma Por favor Recargue el arma Ultra Y de hecho el juego A pesar de que no puedo ver En que calidad gráfica lo tengo Pues Si se ve bastante bien Se ve bastante Bastante bien Los que recuerden haber probado La anterior beta Pues se darán cuenta De que Esta se ve muchísimo Pero muchísimo mejor Mejoró muchísimo La jugabilidad Los controles Los gráficos Mejoraron bastante La verdad Y algo que también quería comentar Es que el juego La beta esta Si no esto mal Esta en Brasil Que es eso Es algo como un drone Que onda Me disparan de atrás F Caí en la En la trampa Esta en Brasil Esta en Indonesia La beta esta Y creo que En estas dos Tres regiones Chicos Ahora mismo No recuerdo bien Pero de todos modos Si no se lo puedes Crear de la play Yo les voy a dejar Link en la descripción Del video Que es lo mismo Que estoy probando yo Ahora mismo Y lo pueden jugar Chicos No hay ningún problema No necesitan Me penden Ni nada Para jugar De hecho El juego Creo que no lo dije Pesa como 3 Gigas Y las partidas Pues duran 16 minutos Algo por el estilo Chicos Si que duran Bastante Son partidas Muy pero muy largas No tengo idea De que hace esta habilidad Ok Esta creo que Cura Si Cura Muy buena esta habilidad Los efectos De las habilidades Se ven muy pero muy bien Bueno muchachones Yo voy a dejar aquí El gameplay Necesito Reacomodarme O acomodarme El HUD Les voy a subir Más adelante Otro video Mejor grabado En calidad 4K Para que ustedes Lo puedan ver Y lo vamos a tratar De jugar de mejor manera Porque ahora mismo Con el HUD Que viene por defecto No le entiendo nada La verdad Así que bueno muchachones Nos vemos en un próximo video Cuídense Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima